El Congreso Futuro por sexto año tuvo una bajada regional y no solo se desarrolló en Santiago, sino que también llegó a la región del Bío Bío para tratar uno de los temas en boga. La inteligencia artificial se ha tomado no solo el debate, sino que también las aulas, la discusión y se transformó en herramienta y objeto de estudio. El rector de la Universidad de Concepción, Carlos Saavedra, dijo que este tipo de encuentros permiten plantear preguntas y con ello el primer paso de investigaciones futuras. El Congreso del Futuro nos permite encontrarnos anualmente con los desafíos presentes y futuros de la humanidad y la intencionalidad de abordarlo desde la ciencia, desde la generación de conocimiento, desde toma de decisiones basadas en evidencia científica, a partir de preguntas que no tienen respuestas únicas. En tanto, el rector de la Universidad del Bío Bío, Benito Humaña, valoró que este tipo de encuentros se realice también en regiones. Es decir que estamos trabajando en las regiones y yo me siento muy feliz de eso, creemos que tenemos que estar muy felices en la región por el trabajo que se está haciendo, porque hay una bajada local y eso es fundamental. Para Chile es fundamental que este trabajo que el Congreso Futuro y otras iniciativas se estén llevando a cabo en regiones y eso es lo que estamos viendo hoy día, una gran convocatoria. El gobernador regional subrogante Iván Valenzuela destacó el trabajo académico que se está realizando en la zona, más aún tras el trabajo colaborativo entre universidades se que dieron paso al primer doctorado en inteligencia artificial de Latinoamérica. La inteligencia artificial llegó para quedarse y no tenemos que verla como un obstáculo, tenemos que verla como una oportunidad y para seguir avanzando en ello tenemos que formar capital humano calificado. ¿Y qué mejor hacerlo? A través de un trabajo colaborativo entre las universidades y crear el primer doctorado de inteligencia artificial ya del Chile y también de Sudamérica. Y eso es sumamente importante poderlo destacar. El Congreso Futuro tuvo grandes exponentes y referencias respecto a la inteligencia artificial y expusieron a Ani Mashri Anand Kumar del Instituto de Tecnología de California en Estados Unidos y también Celia Lurie, especialista en la personalización de contenido en redes sociales. También expuso Guillermo Cabrera, doctor en ciencias de la computación y director del Magister de Ciencias de Datos de la Universidad de Concepción, quien recordemos realizó un importante trabajo con las proyecciones del COVID-19 en medio de la pandemia. La inmobiliaria...